Este video es... ...DjThunder1281 y... ...y... 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 Hola que tal amigos, les saluda de nuevo DjThunder1281 Bueno, que todo, muchas gracias a los... ...8000 suscriptores del canal ...estamos creciendo... ...bastante bien, muchas gracias a todos... ...por los comentarios y demás... ...no he podido resolver muchas dudas, debido pues... ...no me ha quedado mucho tiempo... ...y pues no ha habido así como un tema muy... ...interesante para compartir... ...ahora... ...eso cambió debido a que hay una idea... ...muy interesante ahorita circulando... ...acerca del proyecto insignia, más de uno me lo había comentado... ...de que... ...eh...ese servicio... ...a partir del 15 de noviembre... ...debido a que el periodo beta ya cerró... ...van a poder... ...eh...estar conectándose... ...a los servidores alternativos... ...del Xbox Live... ...1.0 que salió entre el 2001 al 2010... ...para nuestra querida Xbox vieja negra... ...caja X... ...ok... ...ahora bien... ...como más de uno de los que tenemos ya... ...la consola física... ...básicamente la tenemos... ...programada... ...pirateada... ...liberada... ...con... ...eh... ...el Unleash X... ...¿sí? ...entonces básicamente lo que necesitamos... ...es tener una consola con el Dash... ...original... ...que cargue así... ...el Xbox de fábrica... ...¿sí? ...en Unleash... ...cuando nosotros entrábamos al Xbox de fábrica... ...la parte de Xbox Live... ...ya... ...cuando se instala con el ZXB Installer... ...o con... ...con... ...el Hexen... ...con el Borg Disk... ...que antes era el Biohazard... ...eh... ...cuando entrábamos a esta parte del Xbox Live... ...nos marcaba un error 21... ...o simplemente nos sacaba al Dash principal... ...que es el que nos marcaba... ...dónde está... ...el explorador de nuestros juegos... ...emuladores y aplicaciones... ...entonces para este caso... ...nosotros necesitamos... ...una consola con el Dash... ...original... ...o que se pueda conectar a Xbox Live... ...bueno... ...la alternativa de ello... ...para no tener que... ...desconfigurar nuestra consola... ...dado a que... ...esto requiere... ...que esté en el Dash original... ...de ahí ya que nos vamos a conectar... ...valga la redundancia... ...con los... ...con la interfaz del Xbox Live original... ...eh... ...nuestra consola con un Dash... ...no nos servirá... ...o puede que nos sirva... ...en algunas versiones... ...se tendrán que mirar... ...si esa parte les funciona... ...ahora... ...en la descripción del video... ...vamos a encontrar... ...este paquete... ...este paquete... ...va a venir sin eso... ...estos tres archivos... ...estos tres... ...no más... ...lo que vamos a hacer... ...básicamente... ...es descargar... ...el emulador... ...de su página oficial... ...el SEMU... ...vamos a decirle... ...descargar para Windows... ...y acá... ...no pesa mucho... ...alrededor de 10 megas... ...vamos a descomprimir... ...los dos archivos... ...ahí junto a la carpeta... ...y... ...adicionalmente... ...needitamos... ...lo que es... ...la copia de su... ...eprom.bin... ...de su consola... ...ya en muchos de los... ...tutoriales anteriores... ...he mostrado cómo sacarla... ...con el... ...con... ...con... ...el... ...evox... ...etcétera... ...como sabemos que la de ustedes... ...simplemente le damos aquí... ...al archivo... ...le vamos a decir... ...editar... ...y aquí vemos los números... ...de su... ...consola... ...no sirve... ...la que viene con el emulador... ...debido a que es una... ...eprom... ...genérica... ...y marca inconvenientes... ...debido a que mucha gente... ...la está utilizando... ...y por eso la eliminé... ...esa es la que viene en el emulador... ...entonces... ...tomamos la... ...eprom... ...de su consola original... ...y ya contamos con esos archivos... ...adicionalmente... ...a ello necesitamos... ...una imagen... ...de un disco duro... ...acá en la página... ...de semu.app... ...vamos a donde dice... ...documentation... ...vamos acá a la parte donde dice... ...required files... ...vamos a... ...hard disk image... ...y vamos a decirle... ...preformate... ...sbox hard drive disk image... ...ok... ...abrimos... ...arrastramos el archivo acá... ...y ya quedamos así... ...tal cual... ...listo... ...ahora que necesitamos... ...en otro de mis videos... ...también acabo de dejar la... ...el link... ...para que descarguen el ZXB Installer... ...en la versión 3.2... ...o la 3.3... ...que son las que yo recomiendo... ...porque suele pasar... ...de que en las otras... ...ya tengan algunos recortes... ...el Excel... ...no sé si funcionará bien... ...yo siempre recomiendo... ...el ZXB Installer... ...vamos acá a Semu... ...lo vimos por primera vez... ...nos va a marcar acá un error... ...que seleccione los archivos... ...porque no los encuentra... ...vamos acá donde dice Machine... ...vamos a darle System... ...y acá... ...en general... ...vamos a dejarlo así... ...tal cual como está... ...vamos acá donde dice Input... ...aquí tendremos los diferentes... ...mandos para conectar... ...en este caso... ...con un controlador de Xbox One... ...inalámbrico... ...aquí pueden conectar... ...de 360... ...o cualquier otro... ...vamos a Display... ...lo dejamos así... ...tal cual... ...a una resolución HD... ...tal cual... ...aquí en Audio... ...lo dejamos así... ...tal cual... ...acá en Network... ...por defecto viene desactivado... ...vamos a activarle la... ...red... ...virtual... ...para que se conecte... ...con nuestra red de internet... ...a través de NAT... ...acá en System... ...por defecto viene en 64... ...vamos a dejarlo en 128... ...acá en Audio... ...video... ...viene... ...por defecto... ...lo dejamos en HT... ...y acá en... ...estos... ...cuatro archivos... ...es lo que vamos a configurar... ...el MSPX... ...vamos acá a... ...de escritorio... ...donde voy a dejar... ...la carpeta... ...que les dejo en la descripción... ...MSPX... ...vamos a... ...descargar la... ...Flash ROM... ...que es la BIOS... ...que es la del M8... ...que es la que sale... ...la del EvoX... ...en la pantalla... ...el Hard Disk... ...vamos a seleccionar... ...acá mismo todo... ...la imagen de disco duro original... ...y el EEPROM... ...que ahí mismo está... ...el EEPROM de su consola... ...no sirve el que viene en el evulador... ...listo... ...cerramos... ...el control por defecto... ...se mapea solo... ...o sea los botones quedan ahí... ...automáticamente configurados... ...no hay que mover nada... ...cuando lo iniciemos... ...después de haber hecho esos ajustes... ...nos va a marcar acá... ...que inserte un disco de... ...SBOX original... ...¿por qué? ...porque esto solamente lo que hace es... ...cargar... ...los juegos como tal... ...¿sí?... ...ahora lo que vamos a hacer es... ... darle... ...Machine... ...vamos a decirle... ...Low Disk... ...y vamos a insertar la imagen del disco... ...del ZX... ...va a instalar... ...porque vamos a formatear esta imagen... ...para que nos quede... ...con el SBOX de fábrica... ...vamos acá... ...Software en mi caso... ...y vamos a montar en mi caso... ...la imagen del... ...3.3... ...o la del 3.2... ...las dos imágenes y los links... ...los dejo en la descripción del video... ...vamos en este caso a la 3.3... ...vamos a darle a abrir... ...y aquí vamos a darle... ...Reset... ...entonces acá... ...nos quedará la BIOS... ...como si nuestra consola... ...estuviera chipeada... ...le vamos a darle A... ...para omitir el video... ...vamos a darle acá... ...menú de formato... ...formato completo... ...vamos a darle que sí... ...los dos gatillos y Start... ...dos veces hasta que se formatee... ...la imagen del disco... ...que bajamos de internet... ...una vez más... ...una vez más... ...y ya habrá terminado el formato... ...como vemos acá en esta parte... ...tiene 4.4 GB... ...y una F de 500 MB... ...estamos acostumbrados a que montemos... ...SBOX con exploit... ...UXS exploit con NK Patcher... ...no nada de eso... ...en este caso no... ...vamos a montar... ...SBOX de fábrica... ...ok... ...nos montará... ...la versión que viene... ...de fábrica de nuestra consola... ...con el Dash... ...5960... ...que es el que muestra... ...en esta imagen... ...el Dash... ...5960... ...que nos queda... ...original en la consola... ...esperamos un momentico... ...a que termine de montar... ...esos archivos... ...no tardará mucho tiempo... ...eso pues ya depende... ...de la velocidad de su computador... ...para esto... ...se requiere un computador... ...pues... ...moderno... ...que tenga... ...características suficientes... ...en cuanto a... ...Video RAM y procesador... ...no se requiere... ...que sea una máquina... ...con la última... ...4090... ...que salió... ...y el último... ...Intel... ...Ryzen Threat Tripper... ...no... ...con un computador... ...que... ...modesto... ...que corra bien... ...este emulador... ...que no se lague... ...pues acá en este caso... ...vamos a decirle... ...apagar... ...y vamos... ...a abrirlo una vez más... ...vamos a decirle... ...eyectar disco... ...y ya nos cargará... ...por defecto... ...por defecto... ...el... ...el Dash original... ...listo... ...y no ven a esa pantalla... ...porque después... ...use el disco... ...de ZTQ... ...ahora... ...vamos acá... ...donde dice... ...configuración... ...y ya tenemos... ...todo lo que es... ...el menú original... ...si nosotros tratamos... ...de entrar ahí... ...al Xbox Glee... ...donde dice... ...cuenta nueva... ...nos va a botar un error... ...porque la consola... ...no está... ...registrada... ...que vamos a hacer... ...cargar... ...aquí donde dice Machine... ...vamos a decirle... ...cargar disco... ...pero en este caso... ...no vamos a cargar el Z... ...sino vamos a cargar... ...la imagen del... ...insignia... ...que está ahí... ...en la descripción... ...listo... ...entonces... ...el insignia nos va a cargar... ...una pantallita... ...bastante... ...curioso... ...si no... ...si queda ahí pegada la X... ...vamos a decirle acá... ...reset... ...ahí cargo esa... ...esa pantalla... ...nos va a cargar esto... ...y va a decir... ...acá... ...vamos a decirle... ...Sbox... ...vamos a darle a... ...se va a tardar... ...unos segunditos... ...mientras... ...registra nuestra consola... ...en línea... ...aquí nos va... ...un buen marco... ...error con el servidor... ...vamos a configurar eso... ...vamos a expulsar el disco... ...esto también quería mostrárselo... ...ahora bien... ...vamos acá... ...a resetear... ...y acá... ...como tenemos activado... ...la parte que era acá... ...en la red... ...el NAT... ...ya está activado... ...entonces vamos a hacer unos ajustes... ...en la configuración... ...de red... ...de nuestra... ...consola... ...virtual... ...nuestro emulador... ...dirección IP... ...vamos a dejarlo... ...acá... ...todo por defecto... ...en automático... ...lo que es la IP... ...lo que es el DNS... ...vamos a dejarlo... ...todo en automático... ...estos dos que están acá... ...el PPP... ...y el avanzado... ...no nos vamos a tocar... ...vamos a darle acá atrás... ...listo... ...salimos... ...y acá vamos a volver a cargar el disco del Insignia... ...esperamos un momentico a que lo cargue... ...lo bueno de esto es que nos quedará la consola... ...leyendo los juegos... ...copia las imágenes... ...porque tenemos pues literalmente... ...la consola virtual... ...chipiedad... ...si tuviera la... ...BIOS de stock... ...simplemente no... ...no la carga... ...vamos a darle acá a reset... ...una vez más... ...le vuelve a cargar la pantalla... ...después de un rato... ...y vamos a darle nuevamente acá... ...por eso me gusta mostrar los errores... ...que pueda arrojar... ...para tener... ...dudas resueltas al futuro... ...entonces esperamos salir un rato... ...y dice... ...su Xbox fue registrado... ...satisfactoriamente... ...entonces ya con esto... ...la EEPROM de su Xbox... ...ya quedó registrada... ...en los servidores de ellos... ...directamente... ...para cuando entreguen el código... ...ya podemos entrar... ...a jugar los 15 juegos... ...dejaré el link... ...en la descripción del video... ...que no los tengo acá... ...a la mano... ...de los 15 juegos... ...que por ahora... ...ellos mencionan... ...que van a... ...a estar disponibles... ...entre ellos va a estar el Conker... ...y otros... ...el Halo no... ...lastimosamente... ...cuando nosotros entremos ahora... ...a Xbox Live... ...vamos a darle nueva cuenta... ...va a aparecer aquí... ...la magia... ...la magia de esto... ...¿sí?... ...entonces... ...esperamos un rato a que cargue... ...nuestro emulador... ...o nuestra consola física... ...en caso de que lo quieran... ...eh... ...dejar así... ...original... ...pero pues no es recomendable... ...es mejor en un emulado... ...vamos a darle acá... ...y acá nos... ...empezará a pedir... ...ciertos datos de registro... ...en mi caso... ...Colombia... ...y acá vamos a seguir llenando... ...acepto los términos... ...y acá vemos que... ...el proyecto Insignia... ...Ectubre 2022... ...acepto y eso... ...pero cuando nosotros lleguemos aquí... ...a la parte... ...del código de suscripción... ...no nos va a dejar avanzar... ...ahora... ...para eso que hacemos... ...vamos acá... ...a Insignia... ...vamos acá donde dice... ...Connect... ...y vamos acá... ...a donde dice... ...eh... ...el correo... ...aquí coloca que... ...envíen una dirección de correo... ...y esto... ...vamos a simplemente acá donde dice... ...vamos en la dirección... ...vamos a borrar esto... ...y le damos Enter... ...quitar el Connect... ...y lo dejamos así... ...sin eso... ...bajamos... ...y aquí vamos a colocar nuestro correo... ...y acá... ...soy consciente... ...soy humano... ...resolvemos el CAPTCHA... ...en caso de los pingüinos... ...y ellos nos enviarán un correo... ...diciéndonos esto... ...dice... ...querido usuario... ...gracias por registrarse... ...por demostrar su interés con Insignia... ...los códigos de invitación... ...serán enviados a partir del 15 de noviembre... ...¿sí?... ...entonces usted recibirá un correo... ...cuando el correo... ...cuando su correo de invitación... ...está listo... ...listo el equipo de Insignia... ...entonces... ...por ahora eso... ...nosotros podemos seguir acá con esto... ...pero... ...cuando nos pida el... ...código... ...de registro... ...vamos a tener un pequeño problema... ...de que no lo tenemos... ...antes funcionaba con el... ...solo uno... ...pero ya no nos lo permite... ...no marca un error... ...y aquí nos arroja este error... ...¿sí?... ...porque... ...sencillamente... ...tenemos que esperar... ...acá... ...el correo... ...cuando esté... ...a partir del 15 de noviembre... ...entonces... ...básicamente sería eso... ...suscribirse... ...a mi canal... ...y al de mis recomendados... ...bueno... ...aquí se me olvidaba un detallito... ...que debemos... ...actuales al lado... ...y... ...en la página... ...de Insignia Cammon... ...de IC Games... ...aquí podemos ver... ...los juegos que estarían... ...disponibles... ...para hacer... ...la conexión... ...en línea... ...vemos no solamente... ...que está... ...eh... ...Torneo Real... ...que es uno de los juegos... ...muy buenos... ...Cabelas... ...vea... ...que es el... ...Conquerly... ...Fangular... ...Contestrack y eso... ...por ahora... ...esos son los que ellos tienen... ...disponibles... ...para... ...jugar en línea... ...pero a partir del 15 de noviembre... ...cuando entreguen los códigos... ...de invitación... ...que fue lo que me hacen de correr... ...ahora bien... ...si nosotros abrimos... ...el emulador... ...va a cargar... ...por defecto... ...la pantalla de... ...el bug de fábrica... ...para validar... ...que está cargando... ...nuestro juego... ...normalmente... ...vamos simplemente... ...a cargar disco... ...y en vez de cargar... ...el Insignia... ...y el ZXB... ...vamos a cargar... ...uno de nuestros juegos... ...que son compatibles... ...en ese caso... ...el de... ...eh... ...vamos a probar este... ...este... ...el de... ...Conquer... ...se lo pide el nombre... ...Conquer... ...y vamos a hacer de... ...Conquer... ...Conquer... ...leave... ...enrode... ...y... ...nuestra consola va a cargar... ...normalmente... ...el juego... ...si... ...no hay ningún problema... ...es como si tuviéramos... ...una... ...exbox... ...programada... ...o sea... ...con el chip... ...y lo tenemos... ...está para validar solamente... ...ahora bien... ...esperemos un rato... ...que termine de omitir esa... ...intro namor... ...intro namor... ...entros vamos a empezar a A... ...vamos a aca donde dice... ...sbox... Xbox Live y entramos acá, normalmente para loguearnos con nuestro usuario, entonces acá vamos a empezar a crear lo que son perfiles y eso, vamos a empezar a crear un perfil aquí al azar, vamos a hacer si de crear, listo, y acá seleccionar Xbox Live y nueva cuenta, cuando nos vayamos a esta parte, el por defecto nos va a redirigir al Xbox de fábrica, a la parte aquí donde está el Xbox Live, donde estamos ahorita, entonces aquí es donde vamos a proceder a registrar con nuestros datos y eso, y cuando nos envíen por correo, el respectivo código de invitación, así mismo va a ser en los demás juegos, en este caso probé con el Conker, porque es uno de los que son compatibles con eso, a medida que esperemos que Insignia vaya liberando más juegos para podernos conectar en línea, a ver como nos va, ahora sí, me sofre todo, lo que más es el próximo.